Bueno, ahí está, y eso plantea el tema del vehículo, antes de irnos a la pausa ya, no sé, porque ni siquiera sé si tendré chance de hacer algún comentario. No tenemos tiempo, Carlos, porque tú sabes que a las seis y media aquí debe ponerse un comentario sobre la mesa. Entonces, el tiempo es lo que menos tenemos, lamentablemente, pero nada más porque voy en la misma dirección de él, muy brevemente, dos minutos, hablar sobre el tema de los parques vehiculares aquí en el país. Tú sabes que veía la cifra de 5.634.996 vehículos que están registrados en la Dirección General de Impuestos Internos, y eso es al 31 de diciembre del año 2022. Son muchos, ¿verdad? Son muchos, si se toman en cuenta lo que son los reportes de las ventas de vehículos en los últimos seis meses, ahí se asume entonces que hay que estar, debemos estar casi rondando los seis millones de vehículos y eso es una cifra mucho mayor. Eso quiere decir que en el país nosotros contamos con más vehículos, contamos con un vehículo para cada dos personas, considerando esa dimensión de los caminos, de las calles, de la carretera, de lo que pasa con las autopistas, y el ritmo que nosotros vamos teniendo para transitar. El problema básico sigue siendo que el vehículo viejo nunca sale de circulación. Tú tienes un vehículo y eso se pasa de mano en mano, tú lo vas vendiendo, y todo eso no deja que nosotros tengamos, podamos respirar. Entonces, reemplazar su carro viejo por uno del año. Pero el anterior que lo adquiere otra persona y lo mantiene, y así sucesivamente, señores, eso va ocurriendo por tiempo, hasta más no poder. Si nosotros apostamos a que se fortalezcan esos sistemas de colectivos y se busquen medidas para que se retiren los carros viejos, pero si además no se soluciona de manera definitiva el transporte público de pasajeros, señores, vamos a seguir acumulando muchos vehículos, mucho más de los que nosotros podamos sostener, y por supuesto, el tema del parqueo por un lado y el tema de los entaponamientos por el otro, nos va a seguir ahogando por séculan, séculorum. Vamos a la pausa, venimos. Vamos a la pausa, venimos.